El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo es un protector lugar, el bombo de una ciudad De golpea en el punto, golpea en la mar Alta suciedad, alta suciedad No se puede confiar en el alma Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en el alma No se puede confiar en el alma No se puede confiar en el alma Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en el alma No se puede confiar en el alma No se puede confiar en el cañero, devuélvame el dinero Por ahora es lo único que quiero Estoy cansado de no seriamente amiguitos Y solo quieren rellenarme la luz El corazón no va a ser por mi amor Y no se puede, 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 no se puede confiar en nada Y no se puede, 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 no se ¡Gracias! ¡Gracias!